Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Christian Horner y su mensaje a Checo Pérez tras el Campeonato de Constructores. El Gran Premio de Estados Unidos trajo para la escudería de Red Bull el Campeonato de Constructores, un título que causó alegría para todos los integrantes del equipo, quienes sumaron su quinto título en la historia y rompieron la racha de Mercedes. Un hecho que no pasó desapercibido para Christian Horner, jefe de la escudería, quien segundos después de confirmar el triunfo de la dupla, compuesta por Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, dedicó unas palabras al piloto tapatío. Las palabras de Christian Horner fueron, Bien hecho Checo, fue una buena pelea amigo, habrá otra gran pelea la próxima semana. Gracias por todo lo que has hecho para este Campeonato de Constructores. Por su parte Max Verstappen, quien con la victoria en el Circuito de las Américas, igualó la marca de 13 triunfos en una temporada impuesta por Michael Schumacher y Sebastián Betel, agradeció al equipo todavía en su vehículo. ¡Felicidades muchachos, lo merecemos! A lo que Checo Pérez respondió dedicándole el resultado a las familias. Bien hecho chicos, es para todas las familias, finalizó el piloto tapatío. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.